Bueno, pues me compré el terreno donde estaba la mansión y hice una granja para poder tener comida y poder venderla, además de que le compré al minero estos dos cofres que me encantan porque son de cristal y bueno, vamos a empezar a quitar todo esto, a ver, porque quiero que vean esto, vamos a replantar, obviamente, pero quiero que vean esto y esto es lo que me encanta de estos cofres, voy a meter aquí el trigo, lo ponemos aquí, aparte de que son súper grandes, ven eso, ven ese triguito ahí, dando vueltas, bueno, si aquí yo meto las semillas, ven ahí está la semilla dando vueltas, eso es lo que me encanta de estos cofres, a ver, salen extremadamente caros y no tengo idea de cómo craftearlos porque el minero no me quiso decir, pero aquí lo bueno es que me los vendió, así es que voy a estar trabajando un rato aquí en mi plantación porque tengo que desplantar y volver a plantar todo, a ver, es un trabajo difícil, sí, sí, claro que es difícil, pero esto también va a ser un ingreso extra porque la casa al revés ya no está dejando tanto, de hecho, ¿qué le harían a esa casa? porque sí, ya no funciona como atracción, a ver, todavía la gente viene y se queda, todavía como hotel funciona, pero ya como atracción turística, que era lo que más me dejaba dinero, pues ya no me funciona, entonces sí necesitamos un nuevo plan porque si no me voy a quedar sin dinero y bueno, es que vean el enorme terreno que compré, a ver, según yo es el terreno más grande de toda la aldea, es que vean esto, es que sí es gigantesco, aquí estaba toda la mansión, los aldeanos rellenaron y todo, bueno, ahí les quedó medio raro, ¿no? pero los aldeanos rellenaron y todo, de hecho aquí fue donde hicimos la cúpula de Bedrock, la prisión de Bedrock donde encerramos a los aldeanos, ya saben, esa vez que me equivoqué, pensé que habían secuestrado a mi gato y me puse todo loco y de hecho creo que aquí fue también donde aparecí, después de que los aldeanos me trolearon enviándome esa dimensión que estaba chueca, bueno, por lo menos aquí ya no puede construir nadie, nada más que yo, a ver, todavía me falta trigo, sí, miren, justo ahí hay trigo, vamos a recogerlo, wow, en serio era mucho trigo, vamos a guardar esto por acá, ay, tengo que volver a plantar todo, ¡qué flojera! bueno, ya replanté todo y tengo un montón de semillas y es que la verdad es que esto es lo único que no me gusta, que las semillas se van haciendo como basura, mucha basura a ver, se ve bonito, pero en algún momento este cofre se va a llenar, así como se empezó a llenar el de trigo, de hecho hay más semillas que trigo, así es que voy a investigar a ver qué puedo hacer con estas semillas ok, creo que puedo hacer un generador automático de polvo de hueso, ¿ese es Roberto? eh, Roberto, ¿qué pasa? vaya, parece que ahí está ese tonto, necesito hablar con él, a ver si nos prestas su terreno eh, ¿qué pasa Roberto? a ver, ven, dime, ¿qué necesitas? hola babuso, ¿cómo estás? ay, Roberto, no me estés hablando así, no tengo ganas de asesinarte el día de hoy ok, 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 cálmate, cálmate, vengo de parte del mago porque ya regreso a la aldea ah, ¿en serio? qué bien, oye, pues eso me alegra sí, 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 pero necesitamos que nos prestes tu terreno ¿cómo por qué? pues mira, le hemos estado platicando todo lo que ha pasado en la aldea, ya sabes, lo de las brujas, la invasión ya sabes, todo lo que ha pasado, ¿no? y nos dijo que ha estado trabajando en una nueva arma que nos podría ser súper útil pero necesita un terreno bastante grande para probarla ¿y cómo por qué tendría que ser mi terreno? pues porque tu terreno es el más grande, es el más amplio, nosotros lo limpiamos o sea, sí, pero yo lo compré sí, 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 pero nos sirve de mucho ay, ok, pues bueno, si les sirve, pero me van a pagar o algo así bueno, pero que tú solo piensas en el dinero, bueno, no, no te vamos a pagar, pero te vamos a dejar probar las armas ah, bueno, pues si me van a dejar probar las armas, a ver, si me interesa, ¿qué necesito hacer? no te preocupes, yo me encargaría de traerte todo, justo aquí ah, es tan sencillo como eso, bueno, pues sí, sí, tráeme todo lo que necesito y por cierto, hay que hablar con el mago sobre el libro porque eso, eso también es, es importante de investigar, ¿no crees? sí, 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 es verdad, el libro es importante pero lo primero es que probemos las nuevas armas porque eso nos va a tener más protegidos así es que si quieres, tú ve a casa, come algo, relájate y bueno, yo te espero por aquí como en una hora ah, bueno, pues regreso en una hora, te encargo mis cultivos, no te robes nada, asqueroso eh, bueno, pues ahí nos vemos, cuídate mucho, yo ya me voy a mi casa ah, ya ni siquiera pude probar esto bueno, a ver, vamos a probarlo rápido eh, Roberto, voy a probar algo rápido y ya después, este, pues me voy a mi casa sí, haz lo que quieras, a mí no me importa ay, siempre tan lindo a ver, según yo, es compostador después una tolva y aquí un cofre entonces, con todas las semillitas lo ponemos por aquí ¡ah, sí funciona! ok, me agrada, eh, me agrada que funcione y sale el polvo de hueso en cualquier momento no, ya no ya, ya, ah, no, lo tengo que quitar yo ahora sí me lo dio ah, este quedó acá atrás quedó acá atrás ah, no es la cosa más útil del mundo bueno, a ver, igual si le pongo la tolva pero bueno, eso no importa es más, vamos a dejar el polvo de hueso por acá arriba ahora sí, ya me voy a mi casa en lo que ese baboso me trae las cosas quiero probar las nuevas armas ¡qué emoción! una hora más tarde ay, quedé completamente satisfecho vamos a guardar el helado ay, por cierto no he jugado con mi gatito hola, hermoso este, luego vengo a jugar contigo, eh ¿por qué hay que ir a probar nuevas armas? a ver, ya pasó una hora estoy bastante lleno de hecho, tengo sueño ¿no les pasa que después de comer les da sueño? a mí sí, un montón nos da en los comentarios si también les pasa es más, dejen su like si les pasa que después de comer como que les da sueño la verdad, a mí sí y bueno, ¿está por allá? necesito hacer un camino más fácil para esa zona ¿por qué esto de estarme metiendo entre el bosque no me gusta mucho? ah, ok ay, ¿qué es eso? ¿eso es un cofre? ah, bueno ¡tremendo cofre! eh, Roberto ya vine una hora como habíamos dicho qué bueno que ya llegaste, Zonzo mira, tengo todas las cosas que vas a necesitar aquí atrás en este cofre ah, ok ¿por qué hay un medio golem ahí? porque nuestra nueva arma serán golems ah, sí eso es completamente algo que ya estaba o sea, esto no es como o sea, si es un arma si defiende bien pero no es como que digas ¡guau! ¡qué nueva es! ¿quieres poner atención por un segundo? te voy a explicar ok, ok, ok a ver, dime sí, mira, ahora podemos crear golems de distintos materiales y los vas a tener que probar contra algunos mobs ok ah, bueno a ver, son materiales bastante comunes ¿no crees? sí, pero eso no es lo que importa lo que importa es que algunos tienen habilidades especiales y otros son muy fáciles de conseguir imagínate, tenemos una invasión y solo tenemos hojas bueno, pues ya podemos defendernos ah, ok, ok eso sí tiene mucho sentido sí, claro o sea, si mientras más ejército tengamos pues somos más fuertes entonces supongo que quieren que los pruebe ¡uy! eh, generadores de zombies momificados obsidiana ah, una espada como la mía ok ah, escaleras de obsidiana ¿desde cuándo hay escaleras de obsidiana? bueno, no sé no sé pero ¿para qué es tanta obsidiana? pues para tu seguridad baboso tienes que hacer una pequeña arena o un cubo o lo que quieras donde podrás enfrentar a los golems contra los zombies ah, ok eso sí tiene sentido sí tiene sentido ¿y esto para qué es? pues como eres bastante tonto supuse que no sabías cómo craftear un golem ay, claro que sé solo usa calabazas y hierro, ¿no? sí, pero estas calabazas son especiales por eso te dejamos unas cuantas ¿especiales? ah, sí dicen cabeza de golem ok, ok, ok bueno, pues entonces voy a construir la arena y probar y les digo qué opino sí, eso es importante que nos digas cuál es el más fuerte cuál resiste más y si alguno tiene una habilidad especial ok, no te preocupes yo me encargo no pasa nada pues a construir este, en serio es un cofre gigantesco pues bueno me voy a apurar, ¿vale? gracias por nada porque tú no hiciste nada vete al demonio te odio me voy de aquí ah, bueno pues hay que probar golems eh no sé por qué tendría que hacer una arena por si los zombies se me salen de control a ver, me dejaron mucha obsidiana entonces igual podría ser no sé a ver ni siquiera quiero usar la obsidiana no, no la voy a usar vamos a empezar a probar los golems ya, si algo intenta matarme bueno, primero la espada por si algo intenta matarme y la obsidiana me la quedo sí, sí, sí es buena idea es buena idea es mucha obsidiana es difícil de conseguir a ver, entonces primero necesito las cabezas ¿dónde están las cabezas? aquí de vidrio de lana vamos a usar primero estos que están aquí la primera línea y pues este no lo voy a invocar ahorita porque pues ya lo conozco vamos a invocar un golem de vidrio supongo que será exactamente lo mismo que sería poner esto por aquí y esto ¡ay! está bien bonito se ve a través de él ¡ay! está bellísimo a ver invocamos un husk ¡uh! ok si es bastante fuerte a ver dos husk bueno, uno chiquito ok, ok lo rompen lo rompen lo rompieron lo rompieron quieto 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 ok lo rompieron pero eso estuvo buenísimo a ver, a ver, a ver el de lana el de lana vamos con el de lana bueno, al parecer el de vidrio solo resiste un husk a ver, invocamos el de lana ¡ay! tiene hasta gorrito y todo ok ven, ven ok ok ataca rapidísimo no lo deja ni caer no lo deja ni caer ¡wow! ¡ay! soy tanto fan ¿quieres otro? ok tiene más resistencia ya se murió estate quieto bueno, puedo recuperar algunos materiales a ver me debí haber traído un cofre vamos a poner aquí lo que me van soltando por ejemplo esto y esto y esto y esto y esto perfecto ok vamos con el golem de librería a ver el de lana me gustó mucho me gustó mucho porque ataca un montón ataca bien rápido a ver este este el de librería perfecto invocamos un husk oh, ese también es muy rápido es que vean no lo deja ni caer o sea, no deja que el zombie haga nada a ver, dos a ver, ¿qué vas a hacer? ah, claro ese husk viene por mí ese husk está muertísimo a ver, este vamos a invocarle más uno, dos, tres no, 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 no me está focuseando a mi el enano y aparte tiene espada bueno, ya oigan, el de librería resiste bastante, eh oigan, sí lo están atacando los dos el de librería es muy fuerte ok, sí, sí, sí a ver, perdón golem de librería tengo que hacer esto ok, esta espada sí es muy fuerte el de librería me gustó sí me gustó un montón a ver, vamos con este este es el de trigo lo ponemos perfecto ah, este está feo vamos a ponerle dos husk a mí no me focuseas a mí a mí no me focuses pero vean, vean, vean cómo le está pegando uy, es muy bueno, eh invocamos unos cuantos nos alejamos que no me focuseen a mí en serio tengo dos focuseándome a ver, vamos con el golem hola uy, el de lana ya está rotido el de lana, no, no, no el de trigo está roto pero creo que es más fuerte incluso el de librerías quieto ah, deja trigo uy, esto se empieza a poner interesante eh muy, muy interesante ok, vamos con los siguientes madera de hecho, sí caben, ¿no? a ver, aquí, aquí y aquí y el de magma ok, perfecto perfecto ah, yo creo que sí voy a hacer aquí un cuadrado ¿por qué los zombies me focusean a mí? entonces no puedo apreciar bien las peleas ok, ya entendí ya entendí que en un principio era para eso que me dieron la obsidiana así es que pues voy a construir un cuadrado y ya perfecto tenemos el área de pruebas y vamos a empezar con el de madera ahora ponemos aquí aquí, aquí no puedo aquí y aquí lo invocamos vamos a salirnos y le ponemos unos husk a ver nada más no me los avientes por favor ok, el de madera uy, el de madera es muy fuerte a ver, vamos a invocarle más a ver, por aquí invocamos ah, sacó uno bueno, no bueno, es que me están me están focuseando a mí no algo bueno, ya le pegaron ya le pegaron uh, ok ya cayó ahora vamos a deshacernos de todos los zombies limpiamos el área quítate nano quítate nano quítate quítate nano ok voy a necesitar ir por comida y aparte me envenenaron bueno, ya me compré un sushi vamos a probar el de hojas vamos a ponerlo por aquí lo invocamos uy, está súper bonito a ver me gustaría que vean una forma de que los husk no me atacaran a mí bueno ok creo que no es tan fuerte no, lo mató un solo husk el de hojas no conviene mucho sí, no, no, no el de hojas no conviene para nada a ver tengo aquí uno de obsidiana este seguramente puede con muchos a ver el de obsidiana el de obsidiana veamos qué tan fuerte es a ver uy, se ve grandote yo creo que a este sí le puedo invocar algunos uy ok los mata casi de un golpe ok a ver ahí, ahí, ahí todos, todos todos, todos por el golem ok creo que de momento el de obsidiana es el más fuerte hay un enano ok sí, no le hacen casi nada ahora vamos a ayudarlos ok creo que ahora me está focuseando a mí ok vean cuánto aguanta normalmente los mobs aguantan dos espadazos de esta espada vean este uy, no el golem de obsidiana es muy fuerte wow ok vamos con el de mesas de crafteo que ay, no tengo que shiftear ajá a ver tengo una duda cómo voy a poner esto no lo puedo poner creo que tengo que shiftear desde acá ahí está ahí está ¿puedo craftear en este? ah, sí se puede es un golem en el que se puede craftear oigan esto para una batalla estaría increíble ¿no? una horda de estos golems vamos a ver qué tan fuerte es dos, tres, cuatro, cinco no es tan fuerte pero es muy útil esta es tremendamente útil ok, sí el golem de mesa de crafteo es muy útil porque podemos craftear lo que necesitamos cuando estamos con él ya se murió el golem qué triste bueno todavía tenemos el de slime vamos a craftearlo ah rayos creo que eso no iba ahí me regresa la cara más encantada perfecto pensé que no me lo iba a regresar ahora sí tenemos al golem de slime a ver lo ponemos uy ok ok es buenísimo avienta super alto ah sí nos avienta bien alto bueno aquí aquí se detiene por la escalera casi no está dañado ok me gustaste me gustaste voy a desespaunearte pero me gustaste estate quieto estate quieto uy se fue esperen soy yo salieron como golems chiquitos no verdad no creo que no ah igual me estoy volviendo loco pero bueno este avienta muy alto o sea el daño por caída también aplica para este golem y eso es muy bueno a ver el de magma de verdad probar estas armas me emociona un montón a ver lo ponemos nos subimos y invocamos los husk ok oh este los quema este los ok este sí tiene habilidad especial o bájate a ver no sé si soy si si los quema ah cuando le pegan cuando le pegan los quema yo pensé que era cuando los atacaba pero si le alcanza a dar un golpe los que a ver entonces yo te voy a pegar y me voy a quemar ok si ok si ok si 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 comprobado comprobado esperen este sí sacó dos golems chiquitos ah bueno estos ya no tienen la habilidad de quemar eso es bueno ven acá no 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 está fuertísimo ok vamos a comernos otro sushi que bueno que traje más y vamos por los siguientes oh y este me gustó porque cuando lo golpeas te quema este está buenísimo y por cierto necesito más husk a ver tenemos uno de horno uno de dispensado le podré meter flechas puede que sí verdad a ver tenemos cuatro lo voy a probar aquí afuera no 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 vamos a probarlo adentro por si acaso a ver invoquemos al de hornos que también lo voy a tener que invocar desde arriba porque es shifteando le ponemos la cabeza ahí oh y golem de horno se puede cocinar dime que se puede cocinar por favor dime que se puede ay no este tampoco es tan útil ah que triste bueno vamos a poner unos husk ay me caí golem golem está apagado necesitará carbón a ver voy por carbón ok ya regresé traigo carbón y fui por más sushi ah si necesita carbón para funcionar cuánto tiempo funcionará no tengo ni idea oye pero no vas a atacar al husk ah vaya por fin a ver este es como este es muy inútil porque no hace nada al principio ¿saben? ah si no este es muy muy este no me gustó no me gustó para nada porque aparte necesita activarse ay quieto quieto ok 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 casi me mato casi me mata casi pero como si estaba a tres bloques de altura bueno tal vez sea útil porque ataca a tres bloques de altura a ver según yo no me podría dar a tres bloques no dan y este si me dio ok no volvería a decir absolutamente nada del golem de horno porque si me sorprendió lo único malo es que necesita activarse y que bueno que estoy haciendo estos experimentos porque imagínense que invocamos una horda de esto y no traemos carbón a ver este de dispensadores me interesa porque me dejó flechas o sea que a lo mejor puedo meterle oh si puedo si puedo si puedo le puedo meter flechas entonces si pongo un husk por aquí ah pero a lo mejor necesita estar oh si le disparo le disparo le disparo le disparo le si disparas a ver tenia 64 flechas no oh si disparas si dispara perfecto bueno perdón golem no me dispares no me dispares no me dispares listo ay te regresan las flechas o sea cuando caen podemos recuperar las flechas eso tambien es muy bueno de saber no esto esta increible estos golems estan increibles bueno pues vamos con el de panal no si es panal si esto es un ah no bloque si bloque de panal bloque de panal perfecto a ver lo ponemos ya nos faltan poquitos oh esta bueno eh se ve bueno se ve bueno vamos a poner un zombie bueno vamos a poner varios zombies a ver creo que resiste bastante si pare oh esperen invoco una abeja no tiene aguijón picó alguno de los zombies en serio invocas abejas ok creo que si invoca abejas a ver no se que tan raro sea que invoque abejas pero si las invoca ah bueno a ver adios ok si invoca abejas creo que esa abeja me va a picar a mi eh si 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 me picó a mi me picó a mi la abeja me picó a mi donde traigo pegados los aguijones no se ven ah no no se ven ah si 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 vean ahi los traigo en la cara me picaron justo en la cara a ver si no me voy a hinchar eh pero bueno es bueno saber que este invoca abejas ah esta interesante ah y todavía no te mueres toma 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 ya no invocas abejas ya no invocas abejas gracias a ver el de amatista ay suena bien bonito lo ponemos invocamos unos husk justo por aquí a ver creo que es fuerte no parece osea esta 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 epico eh me gusta me gusta como se ve con los cristales y todo pero creo que no tiene habilidades especiales no pero si es bastante fuerte eh oh my nano creo que le pegue al golem ok resiste bastante no no resiste tanto a ver es bueno pero la amatista no es tan fácil de conseguir entonces no es tan bueno ya enano déjame en paz oiga no se muere ese enanito ah último sushi pero también vamos por los últimos a ver el de tnt se lo voy a dejar para el final supongo que estos solo serán muy fuertes no a ver vamos a ponerlos a ver el de esmeralda listo uy si si es fuerte eh ok si es bastante fuerte son dos empujones bájate eso si si eres bastante fuerte vamos a ver que haces contra varios a ver así ya no me ven según yo ya no me ven y ya empezaron a atacar al si al golem pero no le hacen nada eh no no le hacen nada bueno pues vamos a eliminarlo ok 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 me mata me mata me mata ay donde se salga bueno voy a estar un rato aquí oh me mata el golem bueno lo bueno es que no traía muchas cosas y nada de lo que traía era mía hola hermoso luego te ponemos nombre recuerden que en los comentarios estamos buscando nombre vamos de regreso ah bueno recupero mis cosas si va el de oro a ver el de oro no se si sea mas fuerte que el de esmeralda lo ponemos listo y ahí te van unos husk esperen saco volando un husk si esta por aca no 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 a ver si es bastante fuerte es muy fuerte tengo miedo de hacer esto no 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 otra vez no 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 otra vez no no me pienso morir otra vez ah como te voy a matar bueno pues en primera voy a recuperar mi vida y ahorita acabo con el ay no puede ser ahora si donde esta mi diamante a ver lo ponemos lo invocamos uy estas bien bonita hay mas bonitos la verdad a ver ok los acaba de un golpe a ver vamos una horda toda una horda contra el golem eh eh no 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 enano enano yo que tu enemigo es el golem no yo no no quieto quieto ay odio el hitbox de los enanitos ya a ver vamos a ver como va el golem a ver ahí va eh creo que no le han hecho mucho daño vamos a invocar mas a ver ahí esta podrán contra el quien sabe oigan esta resistiendo bastante pero bastante este golem eh bueno es que tambien los zombies babosos me atacan a mi pero creo que si comprobamos la resistencia solo nos falta uno vean ahi los zombies siguen cayendo eh si acabo con una horda entonces el solito puede contra una horda es bastante fuerte no 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 era broma era broma era broma ah te creiste ya ya muérete ya ya listo listo ok va el ultimo el ultimo que tengo muchas esperanzas sobre el el de dinamita a ver lo invocamos uh ah tiene su mecha y todo a ver te voy a poner enemigos a ver que te hacen ay es que en serio en serio los zombies a ver me voy a alejar tantito no que el golem explotó bueno tiene sentido es un golem de dinamita ah bueno pues apóyanme con un like y díjenme cual fue el que mas les gustó a mi la verdad el que mas me gustó fue el que invoca abejas el de panal de abejas ese es buenisimo tengo que hacer mi informe y llevárselo a roberto es mas vamos a dejar un golem invocado aqui listo adios pues bueno estuvo bastante interesante este video en este momento van a aparecer dos videos recomendados que seguramente les van a gustar vayan a verlo se los recomiendo mucho yo tengo que hacer mi informe hay que entregárselo al mago y ver que onda con los libros misteriosos pero bueno hasta aquí yo me despido yo soy Fuzz nos vemos en el siguiente video los quiero mucho bye 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 bye